Estamos volviendo con Alcran El primer vuelo de altura ¿Qué más Alcran? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Piloteando la nave, ¿no? Bien, aquí piloteando Muy bien ¿Qué tal a la derecha, Toki? No, son 1.700 grados De hecho No, son 1.800 grados No, son 1.800 grados No, son 1.800 grados Ya no, son 1.800 grados Ya no, son 1.800 grados Ya llegamos con cuerpo Mátele más de tiro Muy bien Estuvo Chévere, ¿no? Bien Bien Círculo Www Www Mátele más Mátele más Www Www Círculo Círate la cámara Vamos Ah, la Mátele más Pah Mátele más